Yo no sé con quién tienen el problema, si conmigo, con Koda, sabiendo lo que podría hacer con un video de este calibre, y aún así osan retar a mi autoridad votando por Koda. Ok, tienen mi respeto leyendas. Pero recuerden algo, que den su conciencia todo el daño que le pueda causar esta criatura, ¿entendido? Bienvenidos a Personaje del Día, bienvenidos al especial de Koda, el osito de Tierra de Osos. Fue el ganador del personaje del día, así que empalemos esta votación con datos y veamos qué puedo descubrir del osito Koda. Primero que nada, buenos días. ¿De qué mundo franquicia es el osito Koda? Fácil, de Tierra de Osos, de Disney. Koda, a lo largo de su película, actúa como un personaje muy infantil que solo quiere volver a encontrar a su madre, llegando al lugar donde acordaron encontrarse cuando se separaron de esos monstruos. Koda sabrá muchas cosas, pero lo que no sabe es que acompaña a la persona que le quitó aquel ser que tanto quería. Y hablando en serio, es un personaje muy tierno y la verdad te da muy buenas lecciones y te ayuda a entender un poco más o menos cómo funcionaría la psicología de un niño pequeño ante, pues, las cosas que pasan a su alrededor. Pues digo, si somos sinceros, ¿cómo puedes esperar que un oso pequeño comprenda que esta persona o que este oso que acaba de conocer está relacionado con el hecho de que su madre no va a volver? ¿Cómo es la personalidad de Koda? Aunque no lo parezca, Koda está lleno de experiencias, es muy sabio y es muy listo para su edad. Intenté buscar más en la Wikipedia en español, pero vamos, ¿en serio? ¿Seis enunciados? ¿No mereció un poquito de más explicación el osito? Pero bueno, Koda es muy juguetón y es de un espíritu libre. Como te dije, ha vivido muchas experiencias, desde buenas como malas, desde chistosas como serias. Velo como un niño pequeño aprendiendo del mundo que lo rodea y como una esponja de conocimiento que con cada experiencia que tiene va añadiendo más a su repertorio de historias por contar. Es muy enérgico. Le encanta la aventura. Eso sí, a pesar de ser inteligente, su madre cuidaba mucho de él, lo trataba con mucho cariño y también siempre le intentaba enseñar que toda la vida está llena de experiencias. Como sabrás al inicio, a Kenai no le agradaba mucho la forma de ser de Koda, ya que Koda es muy platicador y no sabe en qué momento callarse, ya que siempre quiere contar sus experiencias y le cuesta aún mucho trabajo descifrar cómo toman las personas las cosas que él dice. Koda de hecho es muy inteligente. Como te habrás dado cuenta, puede ayudar a Kenai a salirse de una trampa para osos sin mucha dificultad. Al inicio sí, jugueteó con él y le pegó con un palo, pero a grandes rasgos, Koda ya sabía cómo escaparse de la trampa. Solo estaba probando para ver qué tan listo o qué tan hábil era Kenai como un oso. Koda también tuvo la inteligencia suficiente para poder entender que si quería llegar con vida al lugar de salmones donde quedó de encontrarse con su madre, tendría que aliarse de un oso igual de grande como Kenai, de un oso adulto. Esto no lo haría cualquier animal. Koda tiene el instinto de supervivencia necesario para poder tomar estas decisiones y poder idealizar planes. Muchos de estos factores de la personalidad de Koda nos hacen ver que quizá Koda tenía trastorno de hiperactividad. Y eso hace que el odiarlo haga que sin querer me odie a mí mismo ahora que estoy leyendo esto. Ya que como ves a lo largo de la película, Koda tiene demasiada energía y la expresa de una forma que no puede controlar. Para los que padecemos hiperactividad, te podemos decir que a muy temprana edad nos es muy difícil controlar toda la cantidad de energía que tenemos. De hecho, pasa como con Koda. A veces no sabemos callarnos y a veces absorbemos demasiada energía a pesar de que parezca que estamos en otra cosa. Así que te odio por ser tan platicador, pero a la vez... Te entiendo con esto que estoy leyendo. ¿Quién diría que eso que odio es también algo que yo padezco? Ok, ven. Te abrazo por una vez. Ya volviendo a los datos de Bambi Osito. Cuando llegamos a la secuela de Tierra de Osos 2, se nota que Koda ha madurado a cierto punto de que ya puede entender de forma más emocional los lazos que comparte con otras personas. O podría decirse con otros osos y animales. Se podría decir que el camino de la primera película le ayudó mucho a entender de mejor forma a Kenai y en parte también a los humanos. Ya que como te darás cuenta, Kenai inicia teniéndole mucho miedo a los osos, pero termina viendo que no son esos monstruos a los que tanto les debe de tener miedo u odiar. Y Koda aprende que los humanos no son monstruos de los cuales uno tiene que tener miedo o correr. Y es así que Kenai mató a su madre por odio y buscando venganza, pero a grandes rasgos Kenai como persona no era un monstruo y lo fue entendiendo con este recorrido que tuvo, también de los otros humanos. Pues al ver en el final la interacción que Kenai tenía con sus hermanos Sitka y Denahi, Koda logró entender que también eran seres vivientes de los cuales él no debía de tener miedo. Simplemente si no los conocía debía de tener sus precauciones. Pero también, como ves al final del filme, Koda puede pasearse libremente por la aldea de la cual era parte Kenai. ¿Qué poderes o habilidades tiene Koda? Koda es un oso pequeño, pero no te dejes engañar. Los osos pequeños también son osos peligrosos. No simplemente porque si ves a un oso pequeño o bebé cerca es porque su madre está demasiado cerca, sino también por el hecho de que tiene un instinto de supervivencia muy alto y también tiene conocimientos que le sirven a lo largo de todas las cosas que hace. Y no, no me refiero a que él sabe que la nieve de color no debe de probarse, me refiero a conocimientos más profundos. Sabe cómo zafarse de trampas para osos. Sabe cómo sobrevivir y cazar peces. Sabe cómo enseñarle a un oso inexperto el instinto que tiene que tener o despertar para poder sobrevivir en la naturaleza. Y no olvidemos que este trastorno de hiperactividad le permite tener la habilidad de poseer pensamientos ráfagas. Estos pensamientos pueden ayudarlo a crear planes en el momento sin necesidad de pensar mucho las cosas. Esto le sirvió mucho a Koda cuando Denagi intentó matar a Kenai, quitándole primero su arma y también dándole el suficiente tiempo a Kenai de poder arreglar las cosas o al menos hacer entender a los hermanos de que se estaban enfrentando el uno al otro. No son grandes poderes pero créeme, un oso pequeño es más capaz de sobrevivir en el bosque que tú o yo juntos. A menos que te llames Bear Grylls. Pero él tiene nombre de oso, así que él también puede sobrevivir. No me entiendes. ¿Qué grandes hazañas ha hecho Koda? Comenzaré diciéndote que gracias a lo que acabo de leer hace que ya me siento un poquito mal por todo el bullying que le he hecho. Esto no significa que dejaré de hacérselo. Seguimos siendo enemigos pero por este único video te voy a respetar un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos algo en común solamente. La única diferencia es que tu mamá es un tapete. Punto. Volviendo a qué grandes hazañas ha hecho Koda. Koda logró despertar los instintos de supervivencia en Kenai. Logró sacarlo de una trampa para osos. Logró tener el conocimiento suficiente de la zona para lograr llevar a ambos osos al lugar donde se iban a encontrar con su madre. Logró llevar a Kenai a la montaña más alta donde estaban las auroras. Logró salvar a Kenai de ser asesinado varias veces. Logró enseñarle a Kenai el valor de los osos y de cómo también los humanos pueden ser monstruos para los otros animales. Y no olvidemos que tuvo la inteligencia emocional de entender que Kenai era libre de ir con su novia o quedarse con él, que él no tenía control sobre su hermano, adoptivo. Que lo hace memorable, que representa para las personas en su película. Koda es un osito muy bonito sinceramente y es muy tierno, pero también te enseña a comprender muchas cosas que puede que no notes al inicio del filme o que notes de forma inconsciente. Es un niño pequeño a grandes rasgos. Esto te hace entender que su personalidad va a ser a veces molesta, otras veces no va a saber comportarse tal cual una persona madura debería de hacerlo. Otras veces no sabrá comportarse conforme a la ocasión y otras veces también resultará muy molesto. Pero a grandes rasgos es porque es un niño que sigue queriendo aprender y sigue siendo un niño muy curioso. Era un osito que entendía muy bien el mundo y tuvo que aprender a valerse por sí mismo una vez que su madre fue hecha brocheta. Koda te enseña a entender de cierta forma como los niños pequeños a grandes rasgos ven el mundo y como pueden confiar en las personas simplemente porque se parecen a ellos, humanos. O bueno, osos en su caso. Y aquí va la trivia, cosas que no sabías de Koda y que yo acabo de descubrir en la Wikipedia en inglés porque al parecer la Wikipedia en español está hecha por gente mediocre. Koda tiene una botarga en los parques de Disney, se ve aterradora, de verdad me da miedo ese Koda, es muy grande, de verdad, que miedo. La personalidad de Koda de estilo cachorro y que molesta a Kenai está basada demasiado en Uyurak, de El inicio del viaje, una novela de Erin Hunters. Originalmente Koda iba a ser un adulto grande llamado Gris, quien serviría como una figura de hermano mayor para Kenai, quien le enseñaría el concepto de la hermandad. Este iba a ser doblado por Michael Clarke Duncan, quien irónicamente después haría la voz de Tug en el filme final. Pero este no funcionó del todo y como resultado el personaje fue cambiado a un cachorro de oso que sería más pequeño e inmaduro que Kenai. Otra razón por la cual se cambió de edad y personalidad a este osito, también fue porque los escritores querían hacer que Kenai fuera la persona más responsable siendo el oso mayor en lugar del oso menor que hubiera sido con Gris. En el filme original Koda tiene 4 años, en la secuela Koda tiene 8. Y también se han creado diferentes bocetos de cómo se vería Koda si fuera humano, porque al parecer fue una de las ideas que tenían planeadas. Y ya, eso fue Koda. ¿Esperarías ver una tercera parte de Tierra de Osos? ¿Cómo te la imaginas? Esta es la parte donde yo digo que tengas un excelente día. Y que recuerdes, si de la nada tienes un hermano, es posible que esté yacido Itachi. Solo los frikis se entenderán. Hasta la próxima, eres legendario. Bye bye. Si tu as mes amis que je m'en vais, tu vas traire, ça suffit. Je pars vers... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!